Hola Jancelyn, ¿cómo estás? ¿Esta qué estás comiendo? La hamburguesa Lisbeth Mira, mira, mira ¿Por qué comes grasa? ¿Por qué comes grasa? ¡Mira! Oye, a mí ya terminaste de comer tú Oye, pero la verdad estaba buenazo Oye, no No, yo no puedo acabar ¿Qué pasa, cámara? Yo soy demasiado para la cámara Jancelyn, cuente la historia de hoy día Hoy yo la cuento Hoy yo la cuento Si quieres que se me agarra Mira, estábamos caminando por por la casa Kennedy y aquí es un tipo de canales y estábamos felices y nos comenzaron a votar sobre una tal ¿Cómo es una flaca? Me acuerdo que se han puesto mucho silicona 6 kilos y tiene 7 kilos porque este era 1,50 y nos comenzó a decidir si nos teníamos y nos podíamos así nos teníamos y meternos con los dos vecinos y acá en la caña esta mujer y ella se corrió se corrió y nos dio las gracias por la verdad nada más no se necesitaría y nos dejó plantadas en Siria y Karina eso no se hace a la sociedad eso no se pasa no se no tiene lacopación de la raza de la raza de la raza de la raza de la raza